Ahora sí, el segundo participante, él es Gustavo Santos y hace de representa a Nino Bravo, pero me han chimneado por ahí y usted caballero ya es muy conocido internacionalmente hablando y que si está aquí es para que en el Perú lo conozca, ¿es cierto? Bueno, sí, un poquito, he tenido la suerte de viajar. ¿Dónde lo conoce? Bueno, un poquito en Colombia, en Puerto Rico, en Brasil. ¿Como el imitador de Nino Bravo? No, no, no. Ah, ¿como usted? Sí, así es. Muy bien, ¿preparado, nervioso? Tranquilo. Tranquilo, como se debe, vaya posición, suerte y éxitos. Suerte, Nino Bravo, él nos canta un beso y una flor. ¿Qué significa eso? Clip. Ok, vamos a ver, vamos a recordar a Nino Bravo. Ay, Dios mío, lo que siempre regalo, un beso y una flor. Canta esta noche con ustedes, nuestro Nino Bravo. Yo soy Nino Bravo. Y, Dios mío, lo que siempre regalo, un beso y una flor. Viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán, serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy pero te juro que mañana volveré, al partir un beso y una flor, un tequén, una caricia y un adiós. Es riguero equipaje, para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar, donde el sol que mañana brille más. Porjar a mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido, siempre queda atrás. Buscaré un lugar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré, pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán, En tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán, serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un tequén, una caricia y un adiós. Es riguero equipaje, para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar, donde el sol que mañana brille más. Porjar a mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido, siempre queda atrás. Al partir, un beso y una flor, un tequén, una caricia y un adiós. Es riguero equipaje, para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar, donde el sol que mañana brille más. Porjar a mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido, siempre queda atrás. No, 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 no. Muy bien. Se gana el aplauso del público. Gustavo Santos, nuestro Nino Bravo, caballero. Muy bien, ¿cuántos recuerdos con esa canción? ¿Cuántas mujeres habrán suspirado en casa? Knights de jurado, volvemos con la mecánica del tiempo. con solamente 30 segundos a partir de ahora. ¡Vamos! Gustavo, felicitaciones. Que cantes una canción totalmente romántica, no le quita la intención y eso nos ha regalado hoy día. El sentimiento, estar vivo en el escenario. Felicidades. ¿Qué tal potencia de voz? Felicitaciones. Hay que bajarle un poquito al engolamiento que está haciendo con la voz. Hay que marcar mucho más el acento. Por lo demás, me encantó. Me quedo sorprendida con tu potencia. ¡Excelente! Mucho, mucho engolamiento para mi gusto. Hay que bajarle allí, abrir más la boca. Bien el balanceo del cuerpo y los detalles corporales. Muy afinado. Felicitaciones. Muy bien, trabajemos encima del engolamiento.